Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Sí! ¿Tienen ganas de bailar? ¡Sí! Soy Tío Ron y ahora les digo Que vengan todos mis amigos ¡Sí! En el tren de Machala Nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! ¡Sí! 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 En un parque nuevo ¡Sí! 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 Pero no me importa ¡Sí! 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 Porque llevo ¡Atención! ¡Sí! 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 Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flucido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Cola hacia atrás Piel de pingüino Piel de pingüino ¡Tengo afuera! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán! ¡Estamos listos! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un talero Azucarera La batidora Y una olla express ¡No los escucho! Baby shark 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 Daddy Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Let's go ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Oye, te enseño algo que me hace súper feliz Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ronald Paredes, soy actor machaleño e instructor de teatro Qué honor, como pudimos ver hoy, con mi participación he querido compartirle a estos grandes talentos Así es, porque el arte no solamente es entretenimiento y comedia Para nosotros se trata de sueños Y qué mejor que esta gran obra del alcalde Darío Macas, La Plaza Ferrocarril La hemos convertido hoy en un escenario, con todas estas estrellas Así que esto es un llamado a atención a todas las autoridades A que se apuesten por grandes proyectos artísticos Ya es hora de impulsar el arte Porque para nosotros el arte es... ¡Mila!